La idea de la hipertermía es generar calor en el área que se pretende tratar. ¿Por qué? Al menos en el caso de células cancerígenas, cancerosas, perdón, se sabe que un aumento en la temperatura produce la apoptosis, la muerte programada que tienen las células y desencadena otros mecanismos, como por ejemplo, cambios en el pH, reducción en la oxigenación del tumor, plegamiento y agregación de proteínas. Y por los estudios que se han estado realizando, las células cancerosas son más susceptibles a los cambios de temperatura. Entonces, cuando se habla de hipertermía, se está tratando de generar, de elevar la temperatura entre 41 y 46 grados centígrados. ¿Y qué pasa? Que cuando se eleva la temperatura a esos valores, las células que son normales tienden a soportar mejor esos cambios de temperatura. Entonces, no se ven tan afectadas. Sin embargo, las células cancerosas son mucho más susceptibles a estos cambios de temperatura. Entonces, como son mucho más susceptibles, terminan autoeliminándose ellas mismas. O sea, no soportan la elevada temperatura y terminan destruyéndose. Entonces, es una técnica que permite destruir solo al tejido canceroso y dejar al tejido saludable intacto. Obviamente, o sea, es probable que algunas células sanas también se vean afectadas. Pero la proporción entre células sanas y células cancerosas, que se ven más afectadas por la elevación de la temperatura, es mayor en el caso de las células cancerosas. Son más susceptibles. Entonces, es una técnica muy interesante para destruir tejido canceroso. Ahora, como les estaba comentando, no es una técnica totalmente nueva, sino que ya existe algo que es la hipertermía tradicional, que consiste en, de alguna manera, calentar el sitio que se quiere tratar. Pero, a ver, el tratamiento de hipertermía depende en gran medida del perfil de temperatura del sitio objetivo, la duración de la exposición y las características fisiológicas. O sea, claramente no es lo mismo que estés tratando de calentar, digamos, un tejido que se encuentra más cercano a la piel. A ver, como está un poquito más cercano a la piel, tal vez se enfríe un poquito más rápido. O tal vez un tejido en el cual esté pasando mucho fluido, mucha sangre, que esté muy vasculizado, o sea, que tenga muchas venitas. ¿Por qué? Porque si calientas esa parte, parte de ese calor va a ser disipado por el líquido que está circulando. Entonces, depende mucho del lugar donde se realice la hipertermía, de las características fisiológicas. Obviamente también depende de la exposición, ¿no? O sea, si lo haces por, digamos, dos segundos, pues no es lo mismo que sea durante cinco minutos o algo así. A veces, si bien las células cancerosas pueden ser susceptibles, hay algunas que tienen un poquito más de resistencia y se necesita una exposición mayor. Claro que habría que equilibrar entre qué tanto se puede calentar sin dañar a las otras. Entonces, hay que tomar en cuenta ese tipo de detalles cuando se aplica la hipertermía tradicional. Y las cénicas convencionales han sido por ultrasonido, microondas y radiación infrarroja. Y en especial, al menos de lo que yo he leído, no es que haya visto específicamente, pero sí se habla de que se utilizan tubos con agua caliente. Sin embargo, cada uno de estos métodos tiene limitaciones, incluyendo la baja penetración del calor con el tumor, el calentamiento excesivo del tejido sano. Entonces, hay que tomar en cuenta esto, de no calentar excesivamente el tejido sano. Su dosificación térmica en la región objetivo probablemente se intenta calentar, pero no se llega a la temperatura adecuada. O a veces incluso hasta, a ver, si estás trabajando dentro del cuerpo humano, es un poco difícil saber que se ha llegado a la temperatura de 41 o 46 grados. Teniendo en consideración todos esos factores que había mencionado inicialmente, como es el paso de los fluidos o qué tan cerca se encuentra de la piel. Y a esto me refiero, pues, la disipación del calor por la sangre. Entonces, existe lo que se podría llamar una hipertermía tradicional, que está basada en este tipo de técnicas, pero que sin embargo tiene ciertas limitaciones. Entonces, ahí surge el hecho de qué tal si se aprovechan las propiedades que tienen los nanomateriales en el caso de la hipertermía. Y, bueno, hay dos variantes, son más populares, pero existen más variantes, ¿no? Voy a hablar específicamente de dos variantes, pero, por ejemplo, hay más. Por ejemplo, está utilizando nanomateriales, se puede utilizar campos magnéticos, estas son radiofrecuencias, se puede utilizar también láseres y ultrasonido. Bueno, este, a ver, este es para nanomateriales, perdón. Aquí están hablando de lo que es la hipertermía, digamos, que va desde afuera hacia adentro. Y esta sería como una hipertermía que va desde adentro hacia afuera. Entonces, si ven con lo que es ultrasonido, si ven este mapa de calor, donde temperaturas mayores están representadas con rojo y las menores con azul, si aquí se encuentra el tumor, se ve que, a ver, con ultrasonido o con ondas de radiofrecuencia, pues, el calor pasa a través de la piel y, a medida de que viaja, se va concentrando solo en la superficie y, a veces, no es capaz de llegar hacia el objetivo. La ventaja de trabajar con los nanomateriales, que sería como el campo magnético, las, este, me parece que es ultrasonido también, y estas son las ondas de radiofrecuencia y lo que es, este, terapia fototérmica, también con un láser, pues, incluye la ventaja de que se pueden introducir los nanomateriales dentro del tumor o dentro del área que se quiere tratar. No digo que específicamente sea solo para, este, el tratamiento de cáncer, también hay otras dolencias que se podrían tratar con esto. Este, pero las nanopartículas, los nanomateriales se depositarían en las, en las proximidades o tal vez dentro del, del mismo tejido canceroso y debido a algunas propiedades físicas, pues, podrían disipar el calor. Ahora, más en las siguientes depositadas se explica un poco más a detalle, pero esa es la ventaja que presenta el hecho de realizar nanotecnología en el tratamiento de hipertermía. O sea, se puede concentrar el calor solo a calentar esta parte de aquí y no calentar áreas que no se pretenden calentar, que estén disipando calor y, finalmente, si estás disipando calor, eso quiere decir que va, se va a gastar una mayor cantidad de energía y también puede estar calentando áreas que podrían ser un poquito más susceptibles y podrían ser dañadas, digamos, por quemaduras o algo similar. Entonces, se estaría, en este caso, generando efectos negativos, efectos indeseados y no habría un efecto, un tratamiento efectivo sobre el tumor. Pero ya cuando aplicamos nanomateriales y la nanotecnología, sí, pues, ya tenemos algo un poquito más específico, más concentrado y nos permite ahorrar lo que es energía y también causar el mínimo daño posible a los tejidos que son saludables, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya está, ¿qué significa cada uno de ellos, no? Y, bueno, entonces, para hipertermía, como les estaba comentando, hay distintas clases de nanomateriales que se van a utilizar. A ver, el RFPA es por radiofrecuencia, el PPT sería el fototermal therapy y este sería el magnético y el otro ultrasonido. Entonces, sí, ¿no? Ultrasonido. Entonces, dependiendo de cada una de estas cuatro variantes, hay distintos nanomateriales que se pueden utilizar para eso, ¿no? Este, los nanomateriales magnéticos, como pueden ser óxido de hierro, nanopartículas de hierro platino o nanopartículas de hierro cobalto, porque son nanomateriales que tienen propiedades magnéticas. Por el otro lado están las terapias fototérmicas. En general se utilizan nanomateriales de oro, algunos nanomateriales de carbono también. También, bueno, no vamos a tratar estos dos de aquí, pero sí es interesante que tal vez si alguien, y aquí aprovecho para hacer las sugerencias, si alguien quiere tratar este tema para su exposición, pues miren, podrían ver algo con radiación, este, las radiofrecuencias o utilizando ultrasonido, ¿no? Y ahí tienen más o menos unos ejemplos de qué podría hacer. Pero como los tratamientos más comunes o las investigaciones, a ver, en terapia fototérmica, no estoy muy seguro si es que ya se esté utilizando a nivel tratamiento en clínicas u hospitales, pero sí sé que por lo menos lo que es la hipertermía magnética, que sería este lado, sí sé que existe una clínica en Alemania que sí aplica a esto. Y como son los más estudiados y los que tienen, por lo menos yo he visto más avances en ese sentido, pues vamos a tratar esos dos. Bueno, como les estaba comentando, está lo que es la hipertermía magnética, que sería la hipertermía, el tratamiento de hipertermía, en el cual se utilizan nanomateriales con propiedades magnéticas. Y bueno, la hipertermía magnética implica la inyección de nanopartículas magnéticas dentro del tumor y la posterior colocación del paciente en un campo magnético alterno. Entonces, hasta aquí, ¿qué estamos entendiendo? Que se tienen algunas nanopartículas con propiedades magnéticas, nanopartículas de hierro, de cobalto, así como metales puros, o también pueden ser los óxidos de hierro, que son los más populares, porque al mismo tiempo son los nanomateriales magnéticos que presentan menor nanotoxicidad. Entonces, son los que menos problemas presentarían. Claro que, por ejemplo, las nanopartículas magnéticas de materiales, de metales puros, pues a veces tienen unas mejores propiedades magnéticas, pero ahí hay que hacer un balance entre... Está bien que tengas buenas propiedades magnéticas y que puedas, por ejemplo, calentar mucho mejor que las otras, pero el problema es que eres tóxico. Entonces, hay que hacer un balance entre esos dos, ¿no? ¿Y qué dice? Que después de que se inyecta dentro del tumor, se coloca dentro de un campo magnético alterno. ¿Y a qué se refiere con un campo magnético alterno? Entonces, es como que el campo magnético tiene un vector del campo que está en esta dirección, digamos, apuntando para arriba, y después cambia para abajo, y para arriba y para abajo. Entonces, hace este cambio continuo de apuntar en una dirección y apuntar en la otra dirección. Entonces, este cambio continuo de la dirección del campo magnético hace que el momento magnético de la nanopartícula también cambie, porque se va a alinear con el campo magnético. Entonces, este cambio continuo del campo magnético que induce cambios en el momento magnético de la nanopartícula, bueno, hay dos procesos ahí. Pero para introducir, estaría bien entender que va cambiando de un momento a otro, pues, disipa calor. O sea, absorbe calor, digamos, absorbe energía del campo magnético y después tiene que disipar ese calor, esa energía, la nanopartícula. ¿Cómo le disipa? Produciendo calor. Entonces, es aquí que indica que si fuese como un nanocalentador. Entonces, si ya se tiene las nanopartículas dentro del tejido a tratar, depositadas ahí, y después se aplica a este campo magnético alterno, va a producir que las nanopartículas generen calor. Entonces, es eso a lo que se refiere con la hipertremia magnética. Aquí, por ejemplo, podemos ver una gráfica como aquí ya se aplica un campo magnético alternado y a medida que pasa el tiempo también se ve que hay un aumento en la temperatura, que es variación de temperatura. Entonces, se ve como comienza a incrementarse la temperatura. Bueno, ¿lo que resulta? Sí, 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 sí. Como había mencionado inicialmente, tiene que ser entre aproximadamente 41 y 46 grados centígrados. No se puede pasar de... O sea, se sabe que en este rango ya sí puede afectar a lo que son el tejido canceroso, pero se prefiere no pasar de 46 porque se sabe que hasta más o menos es esto, o sea, más o menos, porque siempre es un más o menos en promedio. El tejido saludable puede resistir también esos cambios de temperatura, pero el tejido canceroso no lo resiste. Entonces, hay que hacer un equilibrio entre qué tanto puedo aumentar la temperatura sin dañar al tejido saludable, pero que sea suficiente como para dañar al tejido canceroso. No. Sí, claro, no se va a dejar eso por mucho tiempo, digamos, estamos calentando por, digamos, seis horas. Pues no, no, no. O sea, este té de aquí, este té pequeñito que estaba mostrando, es el tiempo. Y este té mayúscula es la temperatura. Pero sí, habría que hacer estudios para ver qué tanto afecta, pero al menos hasta donde yo sé, esto ya se aplica en una clínica en Alemania. O sea, es una técnica que ya se lleva bastante tiempo investigando y hasta el momento solo hay una clínica en Alemania que ya ha aplicado este tratamiento para lo que es tumores cancerígenos. Pero me imagino que ahí, sí, como lo que tú dices, ¿no? Para evitar que se altere el sistema inmunológico, que pueda creer que hay ahí una inflamación o algo así, pero la idea es hacer investigación para que sea un tratamiento que afecte al tejido canceroso, pero que al mismo tiempo no genere una respuesta indeseada en otros lugares, pues no como el sistema inmunológico. Bueno, entonces, volviendo a eso que... Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Profe, ¿qué tipo de cánceres está indicado este tratamiento y por qué? A ver, a los que, por lo menos lo que yo he visto que se aplica sí o sí en Alemania es lo que he visto que es el, aquí como ven, es el, a cánceres que están dentro del cerebro. Ahora, en lo que es el tratamiento, lo que es investigación, papers se puede encontrar, por ejemplo, a lo que es próstata, cáncer de mama, pero, a ver, una cosa es hacer lo que es investigación, que te salga bonito en lo que es, este, tus análisis in vitro y también que tal vez puedas probar en ratitas, pero también es diferente pasar de ese nivel a pasar al nivel en el cual se hace un tratamiento en humanos. Entonces, lleva un poquito más de tiempo, no un poquito, sino bastante tiempo a hacer ese salto. Pero, este, tiene que tomar en cuenta que no se puede experimentar así tan fácil con seres humanos y hay que tomar las medidas de cautela. Pero, hasta donde yo tengo entendido es que disponible en el mercado es para el cáncer. Imagino que de acá a unos años, con el de la debida investigación, pues, esto ya se podría extender un poquito más. Bueno, este, y ahí como estaba comentando, una vez que se colocan las nanopartículas dentro del tumor y se coloca el campo magnético, resulta en el aumento de la temperatura intratumoral, la avalación térmica de las células tumorales y la posterior contracción del tumor. A ver, la idea también es que se acuerdan de más o menos lo que es la clase pasada, al inicio de la clase pasada que estábamos viendo, lo que es el direccionamiento pasivo y lo que es el direccionamiento activo, que, bueno, si no se acuerdan muy bien, es que el tejido canceroso es como que tiene estas pequeñas fisuras y, debido al efecto EPR, los nanomateriales tienden a concentrarse en lo que es el tejido canceroso. Y el direccionamiento activo es que el nanomaterial tenga en la superficie una molécula, que puede ser una molécula corta como ácido fólico, tal vez un polímero como si fuese dextrana, un azúcar o tal vez un anticuerpo, que se una a un receptor en una célula, pues, digamos, una célula cancerosa. ¿Y para qué de esa manera específicamente se adhiera a lo que es el tejido a tratar? Pues, en la hiperteremia magnética y en muchos tratamientos, los cuales están envolvidos en la utilización de nanomateriales, también se aplica a eso, que como sabemos que son nanomateriales y estamos trabajando en tejido canceroso, bueno, nosotros no, pero se trabaja en tejido canceroso, pues, estos nanomateriales también, por el efecto EPR, lo que es el direccionamiento pasivo, se van a concentrar preferencialmente en tejido canceroso. Por ejemplo, non-targeted, o sea, que no están direccionadas, esto podría llegar por lo que es el efecto, por el direccionamiento pasivo, pero también se podría tener los nanomateriales con la superficie modificada, con alguna molécula que los haga concentrarse específicamente en el tejido. Entonces, se puede utilizar esas dos opciones. Y bueno, se concentran, digamos, los alrededores de lo que es el tejido, la célula cancerosa, o como han sido funcionalizados para que interactúen con esas células cancerosas, pues, pueden ser internalizadas, y una vez que se aplica un campo magnético alterno, pues, después de un tiempo continuo, hay lo que es la elevación de la temperatura, y había una eventual muerte celular. Entonces, esa es la idea de trabajar con hipertermía magnética. Claro, esa es la idea teórica, pero aplicarlo a lo que es este, lo que es un tratamiento real, pues, ya conlleva un poquito más de estudios, ¿no? Hay que tener en cuenta también eso, que tomar, como había mencionado inicialmente, qué tan, qué tanto fluido, qué tanta sangre pasa por alrededor de eso, porque puede disipar calor, este, qué ligando se necesita colocar en la superficie para que sea específico con ese tipo de células tumorales, en el caso de que se quiera utilizar lo que es este, el direccionamiento activo. Entonces, envuelve otro tipo de cuestiones, a ver, ¿qué recubrimiento se va a colocar en la superficie? Porque, si bien he mencionado que se trabaja con nanopartículas dióxido de hierro, pues, se está tratando de un óxido, entonces, probablemente en contacto con el fluido fisiológico, puede crear también lo que es este, especies reactivas de oxígeno. Entonces, tal vez podría haber en ese sentido, este, generar especies tóxicas también. Entonces, si bien, en comparación con los demás, es la menos tóxica, tampoco se puede confiar. Entonces, habría que ver qué recubrimiento se utiliza para que se proteja al nanomaterial. Este es un ejemplo muy interesante, por ejemplo, de esta investigación, en el que a un ratoncito se le generó, bueno, ya hay ratones modificados, este, que por su propia especie, este, bueno, no es que, sí, se puede decir que modificado genéticamente, que ya predisponen a generar, a generar tumores, y por ejemplo, se trató de este ratoncito que tenía dos tumores aquí, en su cuerpito, se le aplicó lo que es los nanomateriales magnéticos, se le colocó dentro de un campo magnético alternado, lo que estábamos explicando aquí, que se puede ver como si fuese una bobina, es como si fuese un alambrecito enrollado así, entonces dentro se genera un campo magnético, me imagino que en esta dirección, y luego se cambia. Entonces, ahora, algo que no estaba mencionando también es que, y perdón, que no continúe con esto, que depende, como les estoy comentando, es un campo magnético que apunta en una dirección y después en otra, entonces, la velocidad en el cual va a cambiar de uno a otro, es la frecuencia, la frecuencia del campo, entonces, la temperatura va a depender también de qué frecuencia, o bueno, el cambio, el incremento en la temperatura va a depender de esa frecuencia también, entonces, hay que tomar en cuenta también ese factor. Bueno, en fin, es algo que probablemente veamos con un poquito más de detalle, cuando lleguemos a la parte de nanopartículas magnéticas, si es que, si es que alcanza el tiempo, a veces, me gustaría explicarlo un poquito más de detalle, pero probablemente lo veamos de forma más detallada, lo que es la parte física, el fenómeno físico detrás de eso, en lo que es este, nanopartículas magnéticas, y bueno, entonces, se aplica el nanomaterial, campo magnético, y aquí lo que se ha hecho es observar o medir la temperatura, los puntos en negro indican, no estoy muy seguro cómo han hecho, pero han medido la temperatura dentro del tumor, y lo que pasa es que han aplicado el nanomaterial solo en un tumor, solo en un lado, ¿por qué? porque querían que se destruya solo un lado, y ver en comparación con el otro, y entonces, este es el incremento en la temperatura de solo un lado del tumor, el otro, este blanquito, sería la temperatura del otro tumor, y lo que es el negrito es la temperatura del ano, la temperatura para ver si es que no se incrementa toda la temperatura del cuerpo, pues, entonces, se ve que claramente lo único que está incrementando la temperatura, es del tejido canceroso en un lado del tumor, y se dan cuenta, bueno, pues, si aquí calientas un poquito, un poquito de ese calor, se va a disipar hacia el otro tumor, pero han visto que el incremento no es grande, en comparación con este de aquí, y después de hacer el tratamiento, ellos esperaban que solo desapareciese en un lado, pero lo que obtuvieron al final es que, a pesar de que no se hizo el tratamiento en el otro tumor, también desapareció, es muy interesante ese resultado, porque es contraintuitivo a lo que ellos esperaban, querían dejar el otro tumor solo para comparación, para ver, oye, mira, hemos tratado aquí, y hemos dejado el otro sin tratar, y claramente se ve que ha disminuido aquí, bueno, los autores intentan justificar eso, de distintas maneras, es interesante leer ese artículo, pero la idea también es que se ve, y se prueba que la utilización de nanomateriales, nanomateriales magnéticos para la destrucción de células cancerosas, pues, por lo menos funciona a nivel de lo que es animales de laboratorio, pero, como les estaba comentando, también ya es algo que se aplica en una clínica a nivel mundial, al menos lo que yo sabía hasta hace unos tres años, que fue cuando estuve investigando esta parte de aquí, si vuelvo a hacer investigaciones, probablemente se haya extendido a otras, pero no estoy muy seguro, y bueno, entonces esto es básicamente lo que les quiero comentar con respecto a hipertermía magnética, y tenemos por otro lado, la otra opción que sería la terapia fototérmica, que, a ver, que también es un tipo de hipertermía, pero aquí, la terapia fototérmica, es un método que implica la conversión de la luz absorbida por los nanomateriales, en general nanomateriales metálicos y carbonosos, lo que siempre es, lo que más se utiliza son, por ejemplo, nanopartículas huecas de oro, los nanorods, mil disculpas, un momentito, me salió como un gasecito, perdón, este, aquí sería como unas nanocaches, nanojaulas, o nanomateriales de oro con, con formas, este, o fuera de los normales, pero también funciona, este, con grafeno, con fulereno, con nanotubos de carbono, pero bueno, entonces, es un método que implica la conversión de la luz absorbida por esos nanomateriales, en calentamiento local, la energía de la radiación se convierte en calor, debido a la excitación y relajación de los electrones dentro de las nanopartículas metálicas, entonces, con una radiación electromagnética, llámese luz, incide sobre estos nanomateriales, estos nanomateriales excitan, hay una excitación electrónica, y en el momento de relajación, esa energía se disipa como calor, entonces, nuevamente, el calor puede provocar un aumento de la temperatura en el tejido circundante, lo que induce la muerte celular, es una técnica relativamente nueva, con efectos secundarios mínimos, y facilidad de operación, entonces, aquí se ve lo mismo, células cancerosas, un nanomaterial de oro se irradia nuevamente con radiación infrarroja cercana, porque es la que tiene una mejor penetración en el cuerpo humano, y aparece lo que es la muerte celular, entonces, ahí repito nuevamente, en general se utilizan nanomateriales de oro, que no sean nanopartículas, porque estas formas, cambian lo que es las propiedades ópticas del metal, para que se adecúen a la excitación con la radiación infrarroja, claro, acá estábamos viendo lo que es nanomateriales de oro, pero como les estaba comentando, también se puede trabajar con grafeno, entonces, en este trabajo, se utilizó grafeno, que estaba funcionalizado con polietileno-bolicol, y que también tenía una molécula, habían funcionado también con una molécula fluorescente, entonces, cuando se hizo las pruebas, se irradió, aquí por ejemplo, en rojo se tiene agua nada más, y en negrito se tiene lo que es una suspensión, de este nanomaterial de grafeno, en agua, y se ve que al irradiar ambas con un láser a 808 nanómetros, y una potencia de 2 watts por centímetro cuadrado, pues se ve que el aumento en la temperatura, no es un aumento grande en lo que es el agua, entonces, se toma como un blanco, pero sí se ve que hay un aumento consecutivo, y continuo de lo que es la nanosuspensión, que tiene el grafeno funcionalizado, entonces, se ve que efectivamente, irradiar una suspensión con este nanomaterial, produce lo que estábamos comentando, la absorción, la excitación electrónica, y la posterior disipación del calor, lo que produce el aumento de la temperatura, se hizo una prueba también nuevamente con ratoncitos, y por ejemplo, se tiene el control, y aquí lo que se está viendo es el volumen del tumor, se ve que si se trata al ratoncito solo con láser, o solo con el nanomaterial, pues el volumen del tumor es el mismo, crece como se espera, pero cuando ya se utiliza este nanomaterial, que es el grafeno funcionalizado, y además se irradia con la radiación infrarroja, pues desaparece el volumen, o disminuye prácticamente a cero, que sería desaparecer el tumor, y a través del tiempo no se observa nuevamente lo que es el crecimiento del tumor. Entonces, tanto con lo que es la hipertermía magnética, como la terapia fototérmica, son tratamientos que se basan en lo que es la hipertermía, la generación del calor, para destruir células cancerosas, y la ventaja también, y es que dado que son nanomateriales, aquí no está, por ejemplo, funcionalizado con ninguna molécula que se concentre específicamente en lo que es tejido canceroso, porque tenemos el óxido de grafeno, que no tiene, digamos, un grupo que desea anclar algún receptor, el polietililucol tampoco, porque esto se utiliza generalmente solo para aumentar la estabilidad coloidal, y tenemos lo que es el flúo, la molécula fluorescente. Entonces, si es que se ha acumulado dentro del tejido canceroso del animal modelo, es debido al direccionamiento pasivo que ha tenido, que tiende a, específicamente a quedarse dentro del tejido canceroso. Entonces, se ve tanto que con un material, se ve el tratamiento de hipertermía utilizando nanomateriales. Hasta este punto, ¿hay alguna duda? ¿Algo no quedó claro? ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna curiosidad? ¿Sí? Sí, sí. No, o sea, no tiene una molécula. No se puede decir que es una molécula. Tenemos el grafeno, es un nanomaterial en suspensión coloidal. O sea, ¿Alguna curiosidad? Claro, no, claro. Lo que pasa es que aquí es solo agua, o sea, no le han colocado lo que es el nanomaterial, es simplemente agua a la que se irradia con luz, porque, a ver, se tiene que tomar ese blanco porque, ¿qué tal si el simple hecho de irradiar con luz hace que el agua aumente su temperatura? Entonces, por eso es que se toma el agua nada más. Entonces, al agua le he radias con luz y se ve que hay un ligero aumento de la temperatura porque, bueno, es radiación infrarroja y la radiación infrarroja de alguna manera calienta, pues, ¿no? Pero se ve que el aumento en la temperatura se... ¿Perdón? Sí, sí, sí. Es otro sistema independiente. No es que se mida las moléculas de agua por un lado y el nanomaterial por otro lado en el mismo sistema. No, no, no. Es para comparación. Se necesitaría... Yo sé que se puede hacer ese tipo de mediciones porque hay algo así como nanotermómetros. Si alguien está buscando algún tema, tal vez por ahí vaya. No sé si esos nanotermómetros se utilizan para aplicaciones biomédicas. Yo he visto alguna vez investigación de nanotermómetros para que dentro de un mismo sistema puedas ver cuál es la temperatura en los alrededores a nivel microscópico. Y, bueno, tal vez se puede utilizar eso. Me estoy desviando un poco del tema, pero no. En este caso sí es dos sistemas totalmente distintos, pero prueba que efectivamente es debido a la presencia del nanomaterial que hay un incremento en la temperatura. ¿Alguna otra duda? Sí, dime. Sí. Para serte sincero, no lo sé. Simplemente es de pesar de decirle que hay que ser sincero. No tengo idea en ese sentido, pero, a ver, lo que pasa es que las células cancerosas no son exactamente las mismas que las células saludables. O sea, que sean mutadas. Son células, por decirlo así, mutantes que se resisten a morir, a sufrir apoptosis de la manera natural. Como habíamos mencionado inicialmente, también presentan a veces una mayor expresión de algunos receptores. Entonces, no es el mismo tipo de células. Entonces, por lo tanto, se espera que no tengan exactamente las mismas propiedades. Entonces, me imagino que hay una explicación biológica detrás de eso, pero yo lo que sé por lo menos y de lo que he leído es que son mucho más susceptibles que el hecho de que aumentes la temperatura, pues, genera en ellas el plegamiento y la agregación de proteínas y como que la apoptosis ya se activa en estas células en comparación con las saludables. ¿Alguna otra duda, muchachos? No, sí se activa cuando hay calor. O sea, mira, cuando no hay ausencia de calor y como es una célula cancerosa, debería activarse en condiciones normales, no te digo, en condiciones normales debería activarse la apoptosis, pero sucede que el hecho de que calientes a estas células cancerosas, lo que se ha visto es que sí hay la inducción de apoptosis cuando hay elevación de temperatura. O sea, no es una condición normal, hay un incremento de temperatura y por eso es que se induce la apoptosis en las condiciones de una temperatura elevada por encima de las condiciones normales. Sí, claro, es de 41 y 46 que están mucho más elevados de lo que es una temperatura normal. Ajá. Ajá. Sí, 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 probablemente Ajá. Sí, 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 probablemente como estás diciendo, me dices que es una proteína, ¿no? Ajá. Ya, probablemente sea más susceptible en células cancerosas porque lo más probable es que no sea exactamente la misma que en un tejido saludable. Entonces, claramente debe haber una explicación biológica profunda sobre eso, que lamentablemente yo no la conozco, pero sí, las investigaciones sí indican eso. Células cancerosas son más susceptibles a lo que es inducir la apoptosis en presencia de temperaturas elevadas. Pero va por ahí. ¿Alguna otra duda, muchachos? Continuamos. Voy a tomar un poquito de agua. ¡Ay, caramba! Bueno, entonces estábamos viendo lo que es el tratamiento por hipertermía, las dos variantes, la terapia fototérmica y la hipertermía magnética. Pero también, a ver, lo que es este... Eso es la parte de tratamiento. Vamos a ver algo, lo que es el diagnóstico. También con los nanomateriales se puede tener imágenes de fluorescencia. Por ejemplo, aquí tenemos un ratón al cual se han inyectado unos quantum dots, que sería la imagen original. Los quantum dots, como ya habíamos mencionado previamente también en clases pasadas, son nanomateriales hechos de semiconductores que tienen propiedades fluorescentes. Entonces se mide la fluorescencia del ratón por técnicas de tratamiento de imagen. Acá, por ejemplo, hay una autofluorescencia que sería la fluorescencia que tiene de por sí mismo el ratón. Luego también está la señal de lo que sería el nanomaterial. Esto ya es más técnicas de tratamiento de imágenes, que personalmente no conozco muy bien eso. Pero la idea de mostrarles esto es que utilizando nanomateriales, por ejemplo, se reconstruye esta imagen después de hacer tratamiento de imágenes. Y de la imagen original se puede obtener esta imagen y se da una señal donde se han concentrado los quantum dots. Y esta señal que se obtiene es debido a las propiedades fluorescentes. Entonces, nuevamente, por la propiedad, por el efecto EPR, que es el direccionamiento pasivo, los nanomateriales, en este caso el quantum dot, se concentra específicamente en el tejido canceroso. Por ejemplo, aquí se tiene un tumor en próstata, es un ratón que ha tenido un cáncer en próstata. Y él, utilizando el nanomaterial y el tratamiento de imágenes, pues se puede utilizar esto como una técnica para diagnosticar lo que es el cáncer. Entonces, tal vez si es que no había este cáncer, pues se distribuía más uniformemente dentro de lo que es el ratón o se expulsaba. Pero no, acá se ve que el nanomaterial, el quantum dot, se ha concentrado en lo que es el tumor y se expone a través de estas imágenes. También se han utilizado las imágenes de fluorescencia para identificar tejido celular también. Utilizar, por ejemplo, esta es la imagen de las células normales, un campo claro. Una imagen de las células normales, pero sí se utilizan también lo que es nanomateriales que sean fluorescentes y que se encuentren en las proximidades de las células. Entonces, utilizando, por ejemplo, una molécula que interacciona específicamente con la célula, pues también después utilizando imágenes de fluorescencia se puede ver dónde han sido concentradas. Entonces, si tuviéramos un cultivo que mezcla dos tipos de células y queremos diferenciarlas unas de otras, que se llama esto de marcación celular, también se podría utilizar esto a partir de imágenes de fluorescencia. Y esto sería lo que sería el diagnóstico a través de imágenes de fluorescencia. Pero al mismo tiempo hay otro tipo de imágenes de diagnóstico que son, tal vez ustedes las conocen un poco más, son las imágenes por resonancia magnética. Que básicamente la idea es que bajo un campo magnético, bueno, la idea de la resonancia magnética es aplicar un campo magnético sobre el área que se quiere generar la imagen. Se aplica un campo magnético externo. El hecho de aplicar el campo magnético hace que los espines, el momento magnético de las moléculas se alineen en una dirección preferencial y después de aplicar una radiación de radiofrecuencia, se excitan esos espines y la relajación permite la formación, la relajación de esos espines, o sea, devolver del estado excitado al estado basal, permite la formación de imágenes por resonancia magnética. Pero ¿qué sucede? Que cuando se aplica, se introducen dentro de esta técnica nanomateriales magnéticos, como son nanomateriales magnéticos, se va a inducir un campo magnético que en las proximidades va a afectar lo que es la relajación, el proceso que les había mencionado, que está la excitación y después hay una relajación. Entonces, la presencia de estos campos magnéticos que genera la nanopartícula magnética va a hacer que el área donde se encuentren los nanomateriales magnéticos se oscurezca. Entonces, lo que se puede, como habíamos mencionado antes, como estos nanomateriales se concentran específicamente en tejido canceroso, lo que va a hacer es que se podría hacer lo siguiente, tomar una imagen de resonancia magnética normal y después una imagen y después se inyecta lo que es el nanomaterial magnético y como se va a concentrar específicamente en lo que es el área cancerosa por el efecto EPR, pues si se vuelve a hacer la imagen por resonancia magnética que se obtiene, que van a haber unas áreas que se van a oscurecer, debido a que aquí hay presencia de nanopartículas magnéticas. ¿Y por qué hay presencia de nanopartículas magnéticas? Porque se tienden a concentrar en lo que sería tejido canceroso. O tal vez podría funcionalizarse con otra molécula que se asocie con algún biomarcador, con algún tejido que se quiere detectar. Aquí, por ejemplo, se tiene también lo que es tejido células cancerosas. Se aplica lo que es las nanomateriales que están funcionalizados con un anticuerpo para que se adhieran a la superficie de esas células cancerosas y después cuando se hace la imagen por resonancia magnética antes y después se ve que están más oscurecidas. Pero algo más interesante para ver es esto, pues lo que les estaba mencionando también. Esta es la imagen antes de la inyección de lo que es el nanomaterial magnético, este nanomaterial. Y una vez que se inyecta y se deja pasar el tiempo, pues se ve que hay un oscurecimiento en esta área. Entonces, el oscurecimiento en esas áreas es una señal que indica la presencia de material canceroso, tejido canceroso o probablemente otro tipo de tejido que no sea saludable. Y a través de la utilización de imágenes por resonancia magnética combinado con nanomateriales magnéticos, pues se puede hacer un diagnóstico sobre lo que es tejido canceroso, por ejemplo. Ahora, lo que les estoy mencionando es que aquí el nanomaterial magnético hace que la imagen se oscurezca. Pero también existe otro tipo de nanomateriales que hace que la imagen de lo que es oscuro, por decir, si estaba aquí el tumor y se vea oscuro y se concentra aquí, va a hacer que se vea más claro. Lo que pasa es que estos agentes que vuelven a las imágenes más oscuras se conocen como agentes de tipo T2. Y las que vuelven las imágenes un poquito más claras, que no lo tengo aquí ahora, hacen que se vea un poquito más claro. Entonces, nuevamente, y como recomendación, ya que hasta el momento solo una persona ha presentado un trabajo o me ha enviado el paper para ver qué va a presentar, bueno, una persona ha sido aprobada y la otra está en veremos, que todavía no me confirma. Tal vez a alguien le interesaría presentar un nanomaterial que se utilice para resonancia magnética, pero por técnica T, pero que es un material en T1. En general son nanomateriales que tienen cargados gadolinio, que también es un átomo que tiene propiedad, un material paramagnético, pero que también se utilizan, por ejemplo, para hacer que áreas que normalmente son oscuras se vuelvan más brillantes. Entonces, al menos en el curso lo que vamos a ver es nanomateriales magnéticos y cómo oscurece lo que es las imágenes por resonancia magnética. Bueno, aquí también, por ver la concentración, disculpa Jesús, te termino esto y te doy pase. Por ejemplo, aquí no tenemos nada de lo que es nanomateriales magnéticos, pero a medida que aumenta la concentración, al hacer las medidas de resonancia magnéticas, pues es un oscurecimiento de lo que es la imagen, ¿no? Dada la presencia de los nanomateriales magnéticos. Jesús, dime por favor. Sí, 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 tal, tal. Son agentes de contraste. Son agentes de contraste para imágenes de resonancia magnética. Sí, tal cual, ese es el nombre común. Están los agentes de contraste en T2, que son los que oscurecen, y los agentes de contraste en T1, que son los que aclaran las imágenes por resonancia magnética. Hasta este punto, ¿hay alguna duda con respecto a las técnicas de imagen para detección? ¿La diagnóstico? Lo más probable es que lo veamos un poquito más a profundidad, ya cuando veamos lo que es el caso de los nanomateriales magnéticos y los quantum dots. Creo que no hay ninguna duda, como vamos de tiempo, sí, vamos más o menos bien. Bueno, y algo muy interesante que se puede hacer es, a ver, si recuerdan esto de aquí, que vimos la semana pasada. Estábamos hablando de cómo tenemos un sistema que está cargado con nanopartículas magnéticas y que tiene un polímero que era responsivo a la temperatura. Entonces, nuevamente, el campo magnético alternado, que lo hemos visto un poquito más temprano, produce un aumento de la temperatura y hay una compresión del polímero que libera el fármaco. Entonces, estábamos viendo este ejemplo que a medida que se prende, se activa el campo magnético alterno, pues hay una liberación del fármaco. Pero, si bien todo lo que hemos visto hasta ahora es un nanomaterial con una aplicación, eso no limita de que se pueda utilizar un mismo nanomaterial o por lo menos un mismo nanosistema que contenga el nanomaterial para dos aplicaciones o lo que podría ser una combinación de, puede ser una combinación de dos terapias al mismo tiempo, una combinación de terapia y diagnóstico. Siguiendo la misma línea, lo que se tenía es que aquí hay, eran unas fibritas, unas fibras de un polímero que es termorresponsivo. Esta es la neisopropilacrilamida y tiene dentro de la matriz polimérica las nanopartículas. Entonces, debido a que las nanopartículas producen el calor, hacían que se libere el fármaco que sería la doxorruicina. Pero, como hemos previamente estudiado hoy día, estas nanopartículas también en presencia de un campo magnético alternado generan calor. Entonces, ¿qué tal si se aplican los dos como un único tratamiento? Y eso es lo que se ha hecho, por ejemplo. Se tiene el control, o sea, no se aplica ningún tratamiento, entonces se ve que la proliferación de células cancerígenas aumenta. Cuando se ha probado solo este nanomaterial, como es a través de la hipertermia, pues se ve que disminuye la proliferación de las células cancerígenas. Y tenemos también en la curvita que nos muestra qué tal si a esas células cancerígenas solo se le trata con el fármaco. Entonces, hay una mayor disminución, pero sucede que la proliferación de células cancerígenas disminuye más cuando hay una combinación de tanto. La terapia, la quimioterapia, que sería la terapia con el fármaco, que es la doxorruicina, y con la terapia de hipertermia magnética. Entonces, lo que se ve es que dentro de un nanomaterial, el hecho se puede aplicar una combinación de dos terapias. Acá estamos, acá se está combinando la administración de medicamentos y la hipertermia magnética. Lo que se ve en muchos estudios es que elevar la temperatura de las células cancerosas, por ejemplo, permite, optimiza el funcionamiento de los fármacos. Entonces, es como que se tiene un efecto sinérgico al tener los dos tratamientos al mismo tiempo. Si solo se utilizara fármaco, la proliferación sería disminuir hasta este punto. Pero ya que se utiliza también lo que es la hipertermia magnética, pues hay un efecto favorable en la disminución de la proliferación celular. Entonces, aquí, y a lo que voy con esto, y para concluir es que se podría, se puede, no hay ninguna limitación en tratar de adaptar un sistema que esté aquí formado por el polímero con los nanomateriales para utilizar al mismo tiempo dos tratamientos. Y eso mejora mucho las probabilidades de supervivencia de curar el, en este caso, lo que sería un cáncer, ¿no? O sea, tenemos el calentamiento y la liberación de fármaco. Volviendo al mismo tema, también estábamos viendo inicialmente lo que era la terapia de fototérmica, en la cual está el grafeno, con esta molécula fluorescente. Y el nanomaterial, aquí, nuevamente, el nanomaterial carbonoso, se ha utilizado para lo que es el tratamiento fototérmico. Pero como se tiene una molécula fluorescente, también se, acá se tienen ratones, los cuales tienen este tipo de cáncer, son líneas de cánceres 4T1, KBB, este de aquí, y se dan cuenta que hay cánceres ubicados en distinto tiempo, en distintos sitios. Entonces, tras la inyección de este nanomaterial, se ve que a los 30 minutos, una hora, 6 horas y 24 horas, los nanomateriales se han concentrado específicamente en el área cancerosa. Entonces, tenemos esta parte de aquí, que debido a la molécula fluorescente, puede servir como una herramienta para diagnosticar lo que es tejido canceroso. Y una vez que llega aquí, ¿qué se puede hacer? Se puede utilizar, ya que se ha determinado, que aquí hay cáncer, pues se podría irradiar con radiación infrarroja cercana para producir lo que es el PTTT, la terapia fototérmica. Entonces, ¿qué tenemos? Un material que combina tanto diagnóstico como tratamiento. Esto normalmente se conoce como un teranóstico. Un teranóstico es un material que combina tanto las propiedades de diagnóstico como de tratamiento. Entonces, aquí estamos viendo una combinación de dos terapias, pero aquí se ve una combinación de terapia con diagnóstico, un peranóstico. Entonces, no es necesario limitar un nanomaterial solo a que cumpla la función de solo una vía de tratamiento, pueden haber dos vías de tratamiento, o puede haber un tratamiento y diagnóstico. Y, nuevamente, la semana pasada habíamos visto, estamos viendo esto, la terapia fotodinámica, que vimos que sí, servía tanto para lo que es reducción del volumen de un cáncer utilizando un nanomaterial, un upconversion nanomaterial, y con una molécula fotosensibilizadora para que genere las especies reactivas de oxígeno que ataquen destruyendo células cancerígenas. Pero ese nanomaterial también ha sido modificado. En realidad, ¿cómo ha sido la configuración de esto? Ha sido una nanopartícula magnética, que ven, es el hierro 3O4, el óxido de hierro, la magnetita, que ha sido encapsulado dentro de este material upconversion, del material que puede convertir radiación infrarroja en radiación visible o ultravioleta. Entonces, vemos que está formado por tierras raras, el iterbio. No, este es el ítrio, y está agropado con iterbio y hierbio. Entonces, tenemos el nanomaterial magnético encapsulado en ese material que puede convertir la radiación, que se ha colocado en la superficie también, se ha colocado polietileno-blicol y ácido fólico. Habíamos mencionado el ácido fólico para que vaya a lo que es el... para que se direccione al tejido canceroso. Y este, el AIPC4 sería la molécula fotosensibilizadora. Pero como el material por sí mismo ya tiene una parte que es el material magnético, el hierro 3O4, también se ha utilizado para lo que es el diagnóstico. Entonces, aquí se ve antes de la inyección, se ve esta parte totalmente clara, y después de la inyección se ve que se ha oscurecido. Lo mismo aquí. Se ve que antes y después hay un oscurecimiento de lo que es esta área, indicando que aquí se ha concentrado lo que es el material, que aquí sería un compósito que tendría una forma core shell. Y bueno, nuevamente, tenemos la terapia por la terapia fotodinámica que nos queda la nanopartícula upconversion. Y también se tiene el diagnóstico a través del nanomaterial magnético, que permite hacer imágenes por resonancia magnética antes y después de aplicar el nanomaterial. Y sirve tanto como para hacer diagnóstico de enfermedad como para el tratamiento de enfermedad. Entonces, todas las técnicas que se han mencionado antes de tratamiento y diagnóstico se pueden combinar entre ellas para mejorar las probabilidades de detectar mejor una enfermedad o de tratar mucho mejor una enfermedad. Entonces, el límite es la imaginación, ver qué funciona, qué se puede hacer. Probablemente esta nanopartícula magnética no se pueda utilizar, se puede recargar aquí, por ejemplo, con oxy, con oro. Entonces, podemos ver que tendría las propiedades magnéticas con la del oro. Entonces, se podrían combinar, por decir, el tratamiento de hipertermia magnética con la terapia fototérmica. Entonces, va por ese lado. Bueno, hasta aquí va la presentación de esta...